¡Ratita! ¡Te veo muy pensativa! ¿Cómo vas, ratita? ¡Holi, Andy! ¡Chamagoso! ¡Todo increíble! Ya leí bien la convocatoria, pero... ¿Me podrías explicar qué son o cómo son las asambleas? La verdad, sí quiero participar. Muy bien, pues yo te lo explico. ¿Trajiste tu pluma y libreta para hacer anotaciones? Sí, sí, sí. Traje una. Pero como no tengo patitas, entonces con tu permiso. ¡Lista! Muy bien, ratita. ¡Excelente! Pues si ya estás lista, comienzo con la explicación. Una asamblea es un espacio de diálogo entre las y los seres humanos interesados en... ¡Oye, ratita! ¡Ratita! ¡Te estoy explicando! ¡Ay, perdón, MC! ¡Ya, ya! ¡Ya estoy lista! Pero cuéntame lo más divertido, ¿sí? ¡Con muchísimo gusto, mi pequeño Potter! Mira, ahora que leíste la convocatoria, pues ya sabes que es momento de investigar y pensar en ideas para crear tu proyecto, ¿no? ¡Sí, Simón! Digo, sí, 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 MC, sí. Ah, pues eso también lo hacen todas las vecinas y vecinos. Es entonces que se hace una reunión con todas y todos los interesados en crear un proyecto. ¡Ah, voy entendiendo! Pues esa primera reunión se llama Asamblea de Diagnóstico. ¡Ah! Entonces en esa asamblea las personas que vivimos en la misma colonia opinamos sobre las necesidades o problemáticas que observamos. ¡Correctísimo! Y de todas las ideas que las personas proponen, incluidas niñas, niños y adolescentes, las personas mayores de 16 años votan y eligen tres. ¡Ah! Entonces si digo mi idea y no está dentro de esas tres, ¿no va a contar? ¡Sí, ratita! ¡Sí va a contar! No te me preocupes. Esa reunión solo es para escuchar y conocer lo que todas y todos desean compartir. Si te surgen ideas de lo que dicen, se vale proponerlas. Si no, también puedes seguir con tus propias ideas. Pues todos los proyectos son válidos para registrar. ¡Ay! ¡Eso me gusta! Y me imagino que todos los proyectos que se presenten pasarán a revisión de alguien. ¡Así es, ratita! Todos los proyectos llegarán a las personas especialistas conocidas también como el órgano dictaminador para ver si cumplen con los elementos necesarios para que las y los vecinos puedan votar por ellos en la consulta. ¡Oh, ya! Por eso también es importante que participes en todas las asambleas. Bien, yo iré y expresaré todo lo que observo y siento que podría cambiar para mejorar la colonia y para que todas y todos los que vivimos ahí nos sintamos más seguros y seguras. En la convocatoria, puedes revisar las fechas en las que puede haber asambleas o también puede que haya páginas de internet donde puedes ver todo sobre las asambleas. ¡Oh, guau! ¡Una vez más me ayudaste mucho! ¡Gracias, Dempsey! ¡Es más fácil de lo que me imaginaba! ¿Verdad que sí? ¡Totalmente! ¡Es muy fácil!